Aquí con la familia vamos a comer, nutritivo, un caldito de pollo, hummus, chips. Ya báñese. No se ha bañado la señora porque va a ir para el gimnasio. Y guacala. Mira. Caldito de verdura. Vengan a comer. ¿Me da más? Sí, mi amor. Puro Michoacán. Puro Michoacán. Jalapeño. Cilantro. Ginger. Limoncito. No, está bien. Aguacate. Unas rebanadas de aguacate. ¿Por qué tan serios? Es que tu mamá dice aguacate. Aguacate, ahí está. Debo voltear para que mires que está partida. Ya está partida el aguacate. No, ustedes se están portando bien. Mi corazón bien alimentado, mi pan. Gracias a Dios. ¿Qué? ¿Cómo está el gimnasio? Era fuerte, fuerte. Y esta señora no se ha bañado. No me ni me baño. Ay, qué ranger estoy. Chau. Much요. Chau. Chau. Gracias.